¡Eso! ¡Madre! Aquí voy a bailar, buscando para mí Me puedo iluminar, a luz de tus ojos Yo no puedo fumar, necesito vivir Tu amor al anda, fue y tardé llanto de poco Cuando te veo venir, sutil escondiéndote La loca mierda, buscándote Y para que tu alza, lo muerde por el sol Esa es esquina mi corazón ¡Madre! Adoro mi libertad, pero siento el puro tu amor Solo en tu pecho quiero prisión ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Madre! Siento respirar, en el despedir y venir Te voy a comprobar, sin según los modos Yo no puedo fumar, pero por allí Mientras creciendo el puro de los antojos Te quiero ir por sonreír, maldita te ofreceré Y en un saludo te voy a pedir No me vuelvas a esconder, no acepta mi invitación Pues esa es esquina en mi corazón Y en el despedir y zumny Te puedo ir por la ciudad Adoro mi libertad, pero siento el puro tu amor Solo en tu pecho quiero prisión ¡Dos, dos, dos, dos! Gracias.